Ya se encuentran en los Estados Unidos nueve generaleños que representan a Costa Rica en el programa Norteamericano Jóvenes Embajadores. Estos muchachos tienen entre 15 y 16 años y participan en talleres, actividades de servicio comunal, ejercicios de trabajo de equipo y reuniones con líderes comunales en Iowa y Chicago, con el fin de que a su regreso implementen todo lo aprendido en el diseño y desarrollo de proyectos para enfrentar las necesidades de sus respectivas comunidades en Pérez Celedón. Todos estos participantes estudian inglés en el Valle del General en el programa Access English. Ellos regresarán a Costa Rica en febrero, luego de 20 días llenos de nuevas y positivas experiencias.